¿Qué tal? ¿Cómo está? Miércoles 30 de mayo de 2018 en el videoblog Solo Negocios con un resumen del boletín Solo Negocios el día de hoy. Encontramos mercados reactivados después de haber algunos comentarios interesantes en materia política, otros temas de tensiones geopolíticas comerciales fundamentalmente. Y bueno, pues vamos a empezar. El mercado de divisas en particular, tenemos una influencia directa de parte de Italia en donde uno de los partidos extremistas que tuvo a bien ganar las elecciones pasadas junto con el otro que tendría que trabajar en posiciones de coalición al parecer va a ceder en planteamientos que no se habían querido ceder y por lo tanto no se habían logrado a las coaliciones correspondientes. En ese alcance entonces pudiera evitarse la elección de otoño y la oportunidad de que uno de estos partidos quedara con una mayoría tan grande que pudiera llevar a pensar en el referendo de facto para salirse Italia de la Unión Europea. Entonces en esa tesitura, bueno, pues se den un poco las tensiones. Habrá que ver si los planteamientos expuestos y la negociación intentada tiene un fruto y un futuro benigno. En el caso de la Reserva Federal se emite el Beige Book y básicamente señala que la economía sigue creciendo con una ligera mejora. Su ritmo es de moderado a moderado, por lo tanto no hay extremismos, no hay sobrecalentamientos y por lo tanto se mantiene la expectativa de un gradualismo hacia la normalización de tasas en 2018. Sí es muy seguro que el 13 de junio suba la tasa en la siguiente reunión, pero no más de una ocasión extra quizá para diciembre del 18. Y entonces ya veríamos 2019 en sus expectativas correspondientes. Quizá ahí se aceleren las cosas dependiendo de inflación. En el caso del Banco México se emitió el informe trimestral de la economía y bueno, pues hace un planteamiento de cero cambios de pronósticos con respecto a variales de crecimiento de inflación y refrenda una posición gradualista en la normalización de la tasa mexicana. ¿Qué pasa ahora en junio? Sube la tasa la Reserva Federal probablemente y no necesariamente lo va a hacer el Banco de México. Dependerá de las presiones inflacionarias que se susciten a partir de las siguientes reuniones, ya después de la elección mexicana y de confirmado un triunfo presunto, a menos que se quede muy empatado uno y dos candidatos y que esto se tenga que ir a juicio incluso. Bueno, pues entonces técnicamente podríamos ver una pausa en la necesidad de alzas de tasa y que se más o menos empareje con la Reserva Federal del Banco de México. De lo contrario, si las cosas se ponen turbulentas, pues obviamente veremos presiones inflacionarias y por lo tanto reacciones del Banco de México al respecto. Sin embargo, esa es la parte interna. Como lo hemos venido platicando aquí en el videoblog y escribiendo ya de hace mucho tiempo en el boletín, pues básicamente encontramos que el sector externo tiene una influencia mucho más pesada que lo que propiamente internamente en México ejercemos normalmente, al menos por la inercia de las actividades gubernamentales. Esto es el inicio y el fin de un gobierno, pues no modifica mucho su actuar, solo al principio, ¿no? Las reformas estructurales de Enrique Baña Nieto, entre otras, como un ejemplo. Pero el punto es que normalmente el gobierno tiende a movilizarse de la misma forma todo el sexenio y en esa tesitura, pues realmente son unos acontecimientos extraordinarios los que más tienen, extranjeros más bien, los que más tienen peso relevante. Y por lo tanto, bueno, pues esto que le digo de que el Banco de México no necesariamente suba la tasa solo está atado a un criterio interno y no necesariamente a las perspectivas extranjeras como el proteccionismo norteamericano, como el Tratado de Libre Comercio, como la potencial crisis de precios en materia de comoditis y en particular en materia de petróleo que pudieran eventualmente aparecer, ¿no? En Estados Unidos, dos indicadores, empleo privado, 178 mil en mayo, menor de lo esperado y el PIB revisado el primer trimestre un poquito menor a lo que se tenía estimado, estaba en 2.3, bajó a 2.2%. Petróleo subió, aunque la mezcla mexicana bajó ligeramente, pero en realidad se apuntaló. Mañana tenemos reporte prorrogado de inventarios en los Estados Unidos de petróleo y, bueno, pues veremos, la expectativa es que baje, ¿no? Y, bueno, el que se mantenga el precio bien, en este momento pudiéramos entrar en la discusión presupuestaria en México, ¿por qué no bajar el Jeb's Gasolinas? Si en este momento tenemos un petróleo por encima de los 60 dólares por barril cuando el compromiso está en 42. O sea, tenemos más de 18 dólares por barril, que si bien son pocos los barriles porque cada vez se cae más la producción, lo cierto es que está habiendo excedentes petroleros, ¿no? ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Y por qué nos cobran, por otro lado, Jeb's Gasolinas? ¿Por qué no empezar en la discusión del presupuesto 2019, independientemente del candidato que gane, que desaparezca el Jeb's Gasolinas en un principio de coherencia en la estructuración de precios? Luego tendremos que discutir la parte ambiental, porque realmente el Jeb's Gasolinas es un impuesto ambiental, más allá del recaudatorio, que en realidad así lo ha manejado el presidencialismo de Enrique Peña Nieto en la perspectiva de sustituir la petrolización con la gasolina, lo cierto es que encontramos que ha sido recaudatorio, pero en el fondo y de origen. El Jeb's Gasolinas es ambiental, y entonces dependiendo de cómo querramos cuidar nuestro medio ambiente, pues nos cobraremos los impuestos que corresponden. Básicamente la esencia del boletín, el soporte 18.60 a la compra y resistencia a 20 pesos la venta al mayoreo, spread 1.11 sin cambios, y en materia de futuros, pues ligera mejora. Básicamente la tendencia futurista es que sigamos en tendencia de apreciación ligera, más por el impacto externo, pero pues viene el tema electoral poco a poco calentando los mercados. Básicamente lo que tenemos el día de hoy, muchas gracias por su atención, hasta la próxima.